¿Qué es el Ministerio de Cultura? No veo que haya necesidad de seguir especulando. Quiero reiterar que no hay aquí ánimo ninguno porque ahora se va a empezar a decir que cualquier investigación que el gobierno inicie va a ser una persecución política a menos de un mes de que yo rinda el informe sobre el Estado de la Nación. Entonces ahora me parece que empiezan a producirse preocupaciones en una serie de sectores que no quieren que el gobierno avance en esas investigaciones y lo vamos a hacer. Vamos a seguir haciéndolo como lo estábamos haciendo. Gracias.